Bueno, este es el famoso río de oro de Girón, el puente donde reportaron el lanzamiento del bulto de perritos y esta muñeca, puede que ella sea la mamá, es que me da la impresión de que ella va a ser la manita Chitica, Dios mío, bendito, allá van nuestros héroes, bomberos, los niños que se fueron adelante y yo me voy a pegar el trote a ver si de pronto podemos entre los seis, tres niños, dos bomberos y yo poderla coger a esta muñeca Esta es la pantalla anclada que hizo el municipio de Girón en la administración pasada para sostener todo el barrio Sagrado Corazón, que queda allá arriba donde está el monumento Vamos a ver, vamos a ver qué más acontece con esta chiquita, con esta chiquitita Esto lo hacemos todos los días desde hace 17 años, mucho amor, sin cansarnos Y jamás descansamos porque cuando terminamos un operativo inicia otro Esto hasta ahora está agradable la caminada Miren, por allá se metió Vamos a ver Allá ya llegaron los niños Por ahí cogió, ¿no? ¿No hay una cueva o un hueco? Revisen bien en la curva donde pasaron Escuchemos a ver si se oye algo Por aquí viene Ven mamita Si es la mamá Pasito mi amor Ven mamita Devuélvanla donde los bomberos Allá va para donde ustedes Devuélvanla, devuélvanla Eso Allá va Se pegó Cójala, cójala Vecino Cójala Allá apareció un campesino A ver Se fue hacia esos palos de allá pero ya no hay Sin embargo